Lesbia está grave y a su esposo Pedro podrían amputarle una pierna. Ambos fueron embestidos por un camión de valores la tarde del 20 de diciembre y casi un día después. No han sido atendidos porque la aseguradora Banorte no quiere responder. El médico dijo que posiblemente van a hacer todo lo posible de salvarle la pierna, pero si en un momento en la cirugía se viene otro problema, la van a amputar. Le van a amputar su pierna a mi hijo. Y todo porque la aseguradora no da amplitud, pues. No, no. ¿Cómo le dijera yo? No responde, pues. Fue en una carretera de Villaflores cuando Lesbica Limayor y Pedro Díaz circulaban en una motocicleta y fueron embestidos por un camión de valores, cuyo chofer ya está detenido. La familia de los afectados ya interpuso su denuncia. Sin embargo, los heridos fueron trasladados a Tuxtla, al sanatorio Rojas, de donde tuvieron que sacarlos porque la aseguradora está mostrando omisión. Los traen ya muy delicados. Los pasan a coita, no los reciben en coita. Estaban en el sanatorio Rojas. Ahí se le llama ya con la aseguradora y todo eso. Pero la aseguradora. A la pareja los terminaron trasladando al hospital Mansur, donde les requieren al menos 80 mil pesos para atenderlos. Y tenemos el coraje y la impotencia porque la aseguradora de Banorte se comprometió a trasladarlos del sanatorio Rojas y traerlos aquí a Mansur porque aquí tenían el convenio. Hoy se hicieron presentes los de la aseguradora del Banco Banorte. Vino el señor Iván Camacho y otro ajustador y se iban a hacer cargo de los gastos porque ellos tienen convenio con este hospital. Un día después del accidente se ha convertido en un día en que Lesby y Pedro están solamente con primeros auxilios a pesar de estar heridos de gravedad. Pedro, con la pierna destrozada y la aseguradora Banorte, no responde. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.